Hola, bienvenido a este video, donde te hablaremos sobre la teoría de Erick Flo. Antes de comenzar a ver sobre su teoría, vamos a conocer un poco de quién fue Fromm. Este fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán. Este afirmaba que el objetivo de la terapia era que el paciente llegara a conocerse a sí mismo. Por esta razón desarrolló su propio sistema de terapia, la cual él llamó psicoanálisis humanista. Erick Flo nos planteaba cinco necesidades humanas básicas, que estas se derivan de nuestras existencias y deben ser satisfechas en fin de que una persona se desarrolle por completo. Estas necesidades son la relación, la trascendencia, el arriesgo, el sentido de identidad y la necesidad de una estructura de oriente y vínculo. Fromm identificó cinco carácteres que son comunes en las sociedades occidentales. La primera es la orientación receptiva. Estas personas creen que la fuente de todas las cosas buenas están fuera de sí mismas. Por consiguiente, piensa que la única forma de obtener lo que desee es a través de fuentes externas. Son personas que son pasivas y siempre esperan ser amadas. La orientación explotadora, al igual que la receptiva, piensa que la fuente de todas las cosas buenas están fuera de ella. Pero esta no espera recibir las cosas buenas de los demás. Por consiguiente, toma las cosas que desea por la fuerza y explotan a los demás para sus propios fines. La orientación acumulativa. Mientras que los tipos de receptivo y explotador esperan a obtener cosas del mundo exterior, la personalidad acumulativa está convencida de que nada nuevo significativo está disponible de los demás. Por consiguiente, estas personas se rodean a sí mismas con un muro y son miserables al momento de relacionarse con los demás. La orientación mercantillista. La personalidad de estas personas se experimentan a su misma como una mercancía en el esperador. Pueden ser descritas como camaleones oportunistas. La orientación productiva. La descripción de Fromm acerca de esta orientación es tratar de ir más allá de la definición de Freud sobre el carácter genital, la cual sugiere que el individuo maduro es capaz de funcionar de manera adecuada desde el punto de vista sexual y social. Fromm buscó describir un ideal de desarrollo humanístico y una postura moral que caracteriza a las personales normales, maduras y saludables. Por esta razón, estos individuos se valoran a sí mismos y también valoran a los demás. Fromm nos habla sobre el peso y la libertad. Al comienzo de su obra, el miedo a la libertad, Fromm hace referencia a la libertad como una conquista o lucha de los oprimidos, o de emanciparse de la dependencia que sufrían respecto a aquello que gozaban de privilegios. Un ejemplo de esto sería cuando los hijos se separan de sus madres. Tienen un poco más de libertad para poder hacer sus cosas, pero al mismo tiempo empiezan a conocer el peso de esta libertad. Es decir, quedan libres de la seguridad de un ser como lo que es la madre. Tanto en lo social como en lo individual. Este peso genera una ansiedad básica que es la sensación de estar solo en el mundo. Para finalizar este video, vamos a dar unos conceptos claves de la teoría de Erick Fromm. Primero, el objetivo de la psicoterapia de Fromm es crear una unión con los pacientes de modo de que estos puedan unirse con el mundo. Segundo, para mitigar la ansiedad básica, las personas usan diversos mecanismos de escape. Sobre todo, el autoritarismo, la destructividad y el conformismo. Tercero, la ansiedad básica es la sensación de estar solo en el mundo. Cuarto, el sentido de la identidad da a una persona la idea de que existe un yo. Quinto, el arraigo es la necesidad de tener una estructura permanente en la vida de las personas. Sexto, la trascendencia es la necesidad que tienen las personas de superar su existencia pasiva o crear o destruir su vida. Séptimo, la necesidad de relación impulsa a las personas a unirse con otras mediante la sumisión, el poder o el amor. Y por último, solo las necesidades exclusivamente humanas de relación, trascendencia, arraigo, sentido de la identidad y marco orientación pueden impulsar a las personas a unirse con el mundo. Muchas gracias, espero que te haya servido este video. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!